Buenas tardes y gracias Cristina por la presentación. La verdad es que me gustaría hacerle muchos comentarios de la mesa anterior y dejar estos resultados para otro día, porque, francamente, son muy interesantes y me gustaría comentarlos, porque a lo largo de estos casi 25 años lo hemos vivido. Y ya creo que tenemos respuesta y salida para muchas de las cuestiones que todavía se plantean. Bueno, déjenme un minuto de agradecimiento al Consejo y a los colegios participantes en este proyecto de adherencia a MED, porque tengo que agradecerles esa apuesta decidida por la farmacia asistencial, por la farmacia orientada a servicios. Y agradecerles a todos los farmacéuticos que habéis participado en el proyecto. En definitiva, sois los auténticos investigadores y los que habéis hecho posible estos resultados, que tan orgullosos nos sentimos de ellos. Y, por supuesto, a los formadores colegiales, que han sido la pieza clave y siguen siendo la pieza clave en estos proyectos. Y, cómo no, a CINFA, una vez más, que sigue apoyando este modelo. Y al grupo investigador, tanto a los investigadores del Consejo como a los investigadores de otras universidades y de la Universidad Tecnológica de Sidney, que han sido al más máster de estas ideas y de estas innovaciones. Y al grupo de Granada, a los actuales y a los antiguos, ya llevamos muchos años, porque el mérito de los resultados de antes y de este es suyo. Y, por tanto, les agradezco que me den la oportunidad de ser yo el que les presente estos resultados, que, como bien se ha dicho, es un servicio joven, un servicio de adherencia, y, por tanto, pues, no es igual que consigue, porque acabamos de empezar, podríamos decir así. Pero ya los resultados siguen siendo igual de contundentes, porque, después de 25 años, como antes les decía, hemos podido comprobar que no basta con decir que somos buenos. Hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo con evidencia científica. Permítanme la visión académica que me puede, ¿no? Evidencia científica rigurosa, como ha puesto de manifiesto el doctor Gastelurrutia brillantemente. Por tanto, hemos elegido modelos de estudio, que son los ensayos aleatorizados, en este caso por conglomerados, que son las farmacias, que si ustedes tienen oportunidad de revisar la pirámide de evidencia científica, ocupa el CEMIS, solo superados por los ensayos, perdón, las revisiones sistemáticas y los metanálisis. Por tanto, estamos, de verdad, generando evidencia científica. ¿De acuerdo? Esto es lo que está haciendo la farmacia, que me siento orgulloso de formar parte de ella, aunque esté en la universidad. Generando evidencia científica. ¿Y por qué surge este servicio? Siempre. ¿Por qué ha surgido un servicio? Porque hay una necesidad. Una necesidad social. Antes, el presidente comentaba que la falta de adherencia a los tratamientos farmacológicos en nuestro país, cuando se han hecho estimaciones, que pueden ser más finas o más groseras, pero estimaciones, ponen de manifiesto que hay un gasto asociado a esa falta de adherencia, motivado fundamentalmente por el fracaso terapéutico y por el uso inadecuado o no necesario de servicios sanitarios, supone más de 11.000 millones. Y 18.000 muertes prematuras. ¿Alguien tiene que darle solución a eso o no? O decíamos, como decíamos cuando apareció la atención farmacéutica, que es algo inherente a los tratamientos farmacológicos. Ahí se tiene que darle respuesta. Y esto es lo que ha hecho la farmacia. Darle la farmacia, darle respuesta como generando evidencia. Por tanto, si analizan un poco, está justificado que desde la farmacia tratemos de darle respuesta a esa necesidad social, como ayudando a resolverla. Porque es un problema complejo, como van a ver a continuación. Esa falta de adherencia no consiste en que cuando ya cumplimos años nos olvidamos, perdemos destrezas o tenemos déficit. No, va más allá, es más complicada. Es más complicada. Por eso hay un 50% de adherentes o no adherentes, depende como quieras mirarlo, en pacientes crónicos, que en nuestro caso, incluso en algunas patologías, ha superado ese 50%. Por tanto, tenemos todos los ingredientes de necesidad social, a la cual hay que darle respuesta, de que la farmacia está apostando por un modelo asistencial, y que no lo olviden nunca, está en el último rincón, donde a veces casi nadie ni quiera entrar. ¿De acuerdo? No pongan cara de extrañeza que esto pase en mi tierra. ¿De acuerdo? Por tanto, aprovechemos esa conjuntura. Y hemos hecho, pues, un ensayo clínico aleatorizado, pero en este caso ha sido necesario diseñar el servicio, porque no lo teníamos. Hemos tenido que diseñar el servicio, aprovechando la definición que Foro hizo del servicio de adherencia, y protocolizarlo. Los servicios tienen que estar protocolizados. A veces hablamos de obligaciones que recoge la ley, pero no son los servicios que se están poniendo sobre la mesa de una forma protocolizada, arreglada, y que llegue a todos los pacientes en igualdad de condiciones. Y hemos hecho un ensayo aleatorio por conglomerado, y como siempre, necesitamos un pilotaje para medir esas herramientas. Estamos diseñando una nueva forma de intervención para mejorar esa adherencia. Y luego, pues, como cualquier servicio, una vez que se diseña, hay que demostrar su impacto bajo el modelo ECO, clínico, económico y humanístico, y lo que nunca hacíamos, eso es implantable en mi farmacia y en mi modelo sanitario. De ahí la importancia de lo que antes decía el doctor Gartel Urrutia, de recurrir a la implementation science, a la ciencia de la implantación, para ver si tenemos un marco teórico que nos permita implantar servicios de forma viable y sostenible en nuestro modelo de farmacia. Por eso hemos tenido diseño, evaluación del impacto e implantación. Por tanto, ¿cuál es el objetivo general? Ya se lo he contado. ¿De acuerdo? Vamos a diseñar el servicio, vamos a evaluar su impacto bajo el modelo ECO. ¿De acuerdo? ¿Y cómo mediremos su impacto clínico? Lo primero que se me ocurre, para que ustedes lo vayan entendiendo de forma ágil, es si mejoramos la adherencia de esos pacientes. Que según la literatura están en el 50%. Oye, que no es una pequeñez, que no es un problemilla. ¿De acuerdo? Un 50% de pacientes que no cumplen. A veces por una falta de adherencia errática, como ha dicho nuestra compañera médica de atención primaria. Porque llevan tiempo utilizando medicamentos complejos que no saben utilizarlos. Y falta tiempo, claro que falta tiempo. Un uso eficiente de recursos. Y eso es lo que la farmacia está poniendo. Y que en un problema como esto, pues deberíamos de ser agente. Hablemos siempre de agente, de equipos multidisciplinares. Agente prioritario. Porque son los más cercanos de ustedes. Son los que no necesitan cita. Son los que están en el último rincón. Son los que conocen al paciente en el día a día. A veces, ni siquiera para recoger un medicamento, simplemente porque pasa por la farmacia. Y vamos a saber su conducta, su comportamiento, sus creencias, sus miedos. Esto es lo que hay que resolver. ¿De acuerdo? Y por eso, lo primero que hicimos es un diseño. Porque el farmacéutico, en su farmacia, con una intervención que está descrita en la bibliografía como breve, pero muy compleja, breve, pero muy compleja, tiene que detectar que el paciente es no adherente, pero una vez que sabe que el paciente es no adherente, tiene que clasificar esa no adherencia, porque la hay intencionada y la hay no intencionada. Incluso la hay combinada. Incluso la hay errática. Y si ustedes revisan la literatura, pues verán que la adherencia necesita más de un método para que se pueda confirmar. Y eso es lo que hemos hecho. Lo primero, el registro de dispensación. En segundo lugar, la entrevista. Y en tercer lugar, cuestionarios validados que permiten confirmar que el paciente es no adherente y clasificar y clasificar esa no adherencia, porque si el problema es una barrera práctica, una falta de habilidad, un déficit, miren ustedes, hay muchas tecnologías, tenemos cuidadores, compañeros, pero si el problema es una barrera perceptual, estamos hablando de otras cosas. Y eso es lo que el farmacéutico ha demostrado que es capaz de hacer, modificar conductas, modificar comportamientos y mejorar la adherencia de pacientes no adherentes e intencionados. Y, por supuesto, como no, corregir esa falta de adherencia errática, porque hemos estudiado pacientes con asma, con EPOC, con hipertensión, es decir, pacientes que pueden tener ese componente de no utilizar bien el dispositivo de ese medicamento complejo. Y, por supuesto, si estamos hablando de una cartera de servicios en la farmacia actual, pues tendremos que tener un grupo de comparación que será la atención habitual que se hace en la farmacia. Por tanto, tenemos un grupo, intervención, con este nuevo modelo de servicio en el que vamos a utilizar una serie de modelos teóricos, de marcos teóricos, para ser capaces de cambiar comportamientos, de cambiar conductas y hay muchos modelos que ni siquiera se lo hemos enseñado en la universidad, pero que ahora en estos cambios se están produciendo y eso es lo que hemos hecho. En la fase impacto, pues como ven, hemos contado con 98 farmacias, 138 farmacéuticos y 1.186 pacientes, una muestra de acuerdo con el estudio muestral, más que suficiente para obtener los resultados que hemos obtenido. Y fíjense, el primer resultado clínico es la mejora de la adherencia, antes hacía uso el doctor Gastelurrutia de mis calificaciones, ¿qué quieren que les diga? Que es espectacular. Como decía el presidente, si hablamos de valores absolutos, estamos llevando una falta de adherencia que en nuestro caso incluso ha habido grupos de pacientes que estaban en un 29, en un 30% y lo hemos llevado al 80, 87, 89, incluso al 91%. Si ustedes hacen una reflexión y se lo lanzo, las cosas no son así, pero hagan una reflexión. Si el 50% de falta de adherencia provocaba 11.000, no es que tengan que hacer esa regla de tres porque los cálculos no se cumplen así, pero orientativamente estamos dando solución. Aparte de esa pérdida, llamémosle entre comillas pérdida, pero me preocupa más la salud que las pérdidas económicas. Por tanto, observen que si cogen esta gráfica y cogen las barras coloradas, que es el grupo intervención donde hemos puesto en marcha este servicio, pues hemos pasado de un 39,6 a un 89%. Ese es el 50% de incremento de pacientes adherentes en el grupo intervención frente al 20%, que fue el incremento en el grupo control. Recuerden que somos farmacéuticos y tenemos una atención habitual bastante importante, pero una diferencia de un 30% pone de manifiesto que el servicio es un servicio bastante eficiente. Y por supuesto hemos estudiado la mejora en la técnica de inhalación y pues podemos comprobar que con este servicio se obtienen valores similares. En cuanto al resultado clínico relativo al control de la enfermedad, recuerden que cuando hablamos de asma hablamos de control, igual que cuando hablamos de hipertensión hablamos de control, pero cuando hablamos de POC hablamos de impacto clínico de la enfermedad. En este caso hemos utilizado cuestionarios validados tanto para el asma como para el EPOC y observamos en el caso del asma un incremento del 30% de pacientes controlados y en el caso del EPOC un 22% de pacientes con un bajo impacto clínico de la enfermedad en su estado de salud. Por tanto, una vez más, resultados clínicos en el control o en el impacto de la enfermedad bastante importantes y significativos, igual que es la disminución de los valores de presión arterial. Por tanto, insisto, los resultados clínicos se ponen una vez más de manifiesto. En cuanto al impacto humanístico, la calidad de vida, pues, observen que en seis meses es cierto que estamos hablando de pacientes asmáticos y de pacientes con EPOC, pero en seis meses hemos aumentado cinco puntos la calidad de vida de esos pacientes. Cinco puntos. Que, por supuesto, es mayor en pacientes con asma, que llegó casi a los nueve puntos en seis meses y es menor en EPOC y en hipertensión. Cuando entramos en el impacto económico, pues, una vez más, volvemos a demostrar que el servicio es coste efectivo calculando la ratio coste-utilidad incremental que, en definitiva, consiste en calcular el cociente entre el cambio o aumento de coste que lo tiene pero muy pequeño. Recuerden que es una intervención breve y que el gran coste de este tipo de servicios, como se ha puesto de manifiesto antes, es el tiempo, es el tiempo, pero es que el tiempo, permítanme que vaya recordando cosas del anterior, esto es lo que nos falta, esto es lo que nos falta, tiempo. Y no es tan fácil de resolver, se lo puedo asegurar, por lo menos en mi ámbito que es público y universitario, no crean que es tan fácil reducir los grupos de 80 a 12. No, no, miren, no hay recursos, no hay recursos, aprovechemos lo que tenemos. ¿De acuerdo? El coste asociado al servicio que insisto fundamentalmente es el tiempo es de 4,25 euros por paciente y mes y hemos sacado una ratio coste-utilidad incrementar de 753,07 euros por ABAS, entendiendo por ABAS, año de vida ganado por el paciente con calidad en salud. Hace poco salió publicado que en España el límite, el techo para que una nueva tecnología sanitaria sea implantable está entre 20.000 y 24.000 euros por ABAS. Fíjense si estamos lejos de ese techo. En el NICE, en inglés, están en 30.000 libras de terreno. Por supuesto que alguien me puede decir ¿de acuerdo? Pero mi techo va a ser 10 euros. Bien, pero desde el punto de vista fármaco económico es un servicio tremendamente coste-efectivo y cuando hacemos la representación del plano coste-efectividad que en definitiva es un análisis estadístico en el que reproducimos los datos mil veces a través de un bootstrapping que es una metodología para ver dónde aparecen los puntos de este servicio pues vean que todos aparecen en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante inferior derecho que supone siempre aumento de beneficio aumento de ABAS en algunos casos con aumento de coste asumible y en otros casos con un menor coste de los ya existentes y es más si fijamos ese techo de 20 a 24.000 euros como techo límite para que una tecnología como es un nuevo servicio sea implantable observen que la curva de sensibilidad nos indica que en el 90% de los casos con el 90% de probabilidad este servicio es coste efectivo y cuando hemos hecho el coste beneficio pues podemos comprobar como ha ocurrido con Casigue que si somos capaces de invertir y si digo somos capaces de invertir porque somos todos en definitiva los que pagamos si somos capaces de invertir un euro en este servicio vamos a provocar o conseguir un beneficio de 38 euros por paciente en los seis meses por tanto estamos hablando con un coste-beneficio similar al que se obtuvo en Consigue y con un beneficio neto de 500 euros por paciente por tanto las conclusiones de este impacto es que mejora la adherencia que hay un impacto positivo sobre el control clínico de estas tres patologías que ha mejorado la calidad de vida en cinco puntos y que es tremendamente coste efectivo con una intervención breve muy compleja de entre tres y siete minutos y con un coste asociado de 4,25 euros y por supuesto que con una inversión de un euro se consigue 38 euros de beneficio y la segunda parte es la parte de implantación que voy a ir mucho más rápido puesto que ya la han visto con Miguel Ángel es decir siempre que se hace un estudio controlado en un ambiente controlado tenemos que ver qué pasa cuando nos vamos a la práctica habitual se mantienen esos resultados de impacto es implantable y eso es lo que hicimos y cuando aplicamos ese modelo que antes ha descrito magníficamente el doctor Castelo Ruti pues observamos algo similar es decir que el 75% de las farmacias que iniciaron el servicio consiguieron la implantación completa a los seis meses que la implantación ha permitido la prestación de este servicio a un número elevado de pacientes con pocas pérdidas 850 que hay una alta fidelidad al protocolo que hemos diseñado a pesar de su complejidad y que es integrable en el modelo de farmacia y por supuesto no quiero terminar sin destacar la labor del foco que ha sido capaz de identificar toda una serie de barreras con 506 visitas totales unas 5,6 visitas por farmacia y de todas esas barreras el 74,9% fueron resueltas con la ayuda del foco y de los 686 facilitadores el 87,2% se utilizaron con éxito y por supuesto la efectividad y el impacto del servicio es o ha sido muy similar a la que obtuvimos con la parte de impacto por tanto estos estudios que suelen ser mixtos o híbridos efectividad e implantación porque necesitamos corroborar que en la práctica diaria se mantiene ese impacto pero que además es implantable pues hemos podido comprobar que esos datos se corroboran y nos permite pues concluir diciendo que el programa de implantación ha conseguido sus objetivos de manera satisfactoria a los 6 meses de su estudio que el proceso de facilitación llevado a cabo por el foco ha apoyado la implantación del servicio que la implantación del servicio ha mostrado ser efectiva en la mejora de la prevalencia de la adherencia confirmando el impacto clínico y humanístico demostrado en la fase impacto y que creo que es un servicio joven que necesitaría profundizarse un poco más en él para poder llegar a hacer estimaciones de ahorro para el sistema y poner de manifiesto que la farmacia debe de formar y forma parte de los equipos sanitarios y que puede ser un agente prioritario para resolver este problema a través de este servicio de adherencia y por último pues aquí tienen la infografía que les reparten a todos para que puedan comprobar estos resultados muchísimas gracias gracias